Y si vos volvés a la escuela, ¿eh? Sí, obvio. Que es la misma escuela que siempre, ¿sí? Ya, mi vida, sacate ese busita, mami. ¿Te puedo pedirle, por favor? Sí, sí. ¿Me podés ayudar a contactar a mi mamá? ¿Estás segura que es lo que vos querés? Y mi diálogo que participe. Y lo mejor de todo es que me acantará arriba de un escenario. Y aparte, Dominique Calés va a estar convictada de honor. Así que, y está, la vas a poder conocer. No, no me voy a nadie. Igual ya no te vas a tener que preocupar por si me vea alguien acá. Yo sí te quiero. ¿Sos vos el que no me querés? ¿Sos vos el que no me deja tener amigos varones? ¿Sos vos el que no me deja vestirme como quiero? ¿Sos vos? No soy yo. ¿Qué haces con esta mina? No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Vos quién sos? ¿Yo quién sos? ¿Vos quién sos, chirusa? Raja de acá porque te va a arrancar las pestañas. Es mi novio. Raja. A pesar de tanto no te quería tu novio porque venía y me buscaba a mí. Dale, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno, pero miren quién apareció. No, anonita millonaria que dejó a sus amigas por irse con estas pelotudas. Sofía, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Me fui de grupo porque cada una de ustedes es una gran mierda. Raja, metete conmigo. Sí, con vos y cuantas más. Miren. Con nosotras. Y conmigo. Perdón, Alí, de verdad. No entiendo por qué lo hiciste. Le contaste todo lo que yo te conté a vos. Cuando estás en un grupo tenés que ser vos misma. Y así tenés amigos que valen la pena y no falsos. Ya está, está todo bien. Bueno, me tengo que ir. Hija, no puedo creer lo grande que estás. Creí que te iba a hacer bien verme. Yo quiero saber quién es mi hermana. ¿Mamá? Amarme si me falta amor, yo quiero cantar y no temerle al que dirán. Si llega el mal hay que hacerle oídos sordos, llena tu vida de un poquito de amor propio. Anímate a bailar y anímate a cantar, que todo sueño en tu vida puede ser realidad. Y anímate a reír, que no hace falta más nada. Llena tus días de amor propio, ahí podrá cortar tus alas. Que no te digan qué ponerte, que las calorías no te afecten, que cuando brillen lo demás no te molesten. Alfonsina. ¿Qué? No saben todo lo que hice para poder encontrarlas. Juro que nunca quise vestibarlas. Son lo más importante que tengo en mi vida. Movi cielo y tierra. Si no estuve antes con ustedes fue porque no pude. ¿Y saben qué? Solo vine acá para poder presentarlas. Y para que mi deseo se cumpla. Que era el verlas sanas y juntas. Chicas, ¿aluna de ustedes canta? Ella, vení contigo. Dale. Rompela, suerte. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Sumatodos. Estoy muy feliz de poder estar acá y presentar a todas las hermosas voces de nuestro país. Bueno, ahora sí, llegó el momento de presentar a Paloma y Mia que van a cantar Hola Fim. ¡Suscríbete! 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 Y hoy vamos a presentar a Margarita Suárez Que va a tener una canción que es un amor propio Compuesta por ella conmigo Yo quiero cantar, no te me la quieras ¡Woo! Llega el mar, hay que ser oídoso ¡Woo! Ya tu vida de un poquito la corrupción ¡Ey! 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 Tomy, ¿por qué no te grabás un videito hablando de hoy? Bueno, no, 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 no. Igual cambiaste con la cara, para que parezca que estuvo tremendo. Tomá, hablaba de cáncer y de las galletitas. Bueno, hola followers, ¿cómo andan? Espero que estén re bien. Les quería contar que si no vieron el capítulo de hoy de Sumo a Todos les dejo el link acá abajo, así que deslizan y lo ven. Y también que hoy estuve comiendo unas galletitas riquísimas que me dio a la gente de producción. Súper sanas Espectaculares para estar divinas siempre Besito Nazco Mentira ¿Qué haces acá chiquita? ¿Qué te dejo pasar? No, nada, gente, yo, pero Ya me voy, yo solo quiero saber por qué lo haces ¿Por qué hago qué? Porque es mentir, mostrás fotos de tu físico perfecto De tu vida perfecta Pero no es así, yo De verdad, pensé que algún día Iba a poder ser como vos, pero Vos se prende la cámara y vos cambias Bueno, no sé, es mi trabajo Hacer que la gente sea feliz ¿Feliz cómo? Siendo perfecta Vos, en realidad Vos mostrás que siempre estás feliz Que tu vida es perfecta, pero Me parece que con la fama que tenés tendrías que dar un mejor mensaje Que siendo lindas Feas, blancas, gordas Igual somos perfectas Pará, pará, ¿y Lucas? ¿Qué haces este estúpido acá? No te puedo explicar No, no quiero que me expliques nada, quiero que se vaya Bueno, pero pará Pará, porque acá todas nos dimos una segunda oportunidad O sea, me parece que él merece una, ¿no? Yo sé que mi hermano se puede mandar mil cagadas ¿Mil nada más? Bueno, un millón Pero no te pido que lo perdones Solamente que lo dejes quedarse en el hogar Bueno, el silencio de mi hermana significa que se pueden quedar Pero no rompan las pelotas, así que pasen Perdón No me torres Ok, no te estuve Pero por favor, perdón Te voy a perdonar Porque crean las segundas oportunidades Y que la gente puede cambiar Pero no vamos a volver a estar juntos Por lo menos por ahora Listo, con eso me alcances ahora Eh, ¿me gusta mi cuarto? Bueno, hoy tuve la suerte de conocer A una nena que me marcó la vida No me dijo su nombre Pero donde quiera que estés Te digo gracias Gracias por hacerme ver que los estereotipos son una mierda Que vos y yo Y las 200.000 personas que me siguen Son perfectas Con sus 4 kilos de más Y sus 2 kilos de menos ¿Por qué no importa nuestro color de pelo, de piel A nuestra altura? Lo que importa es mejorar cada día Para hacer que nosotros queremos ser Y no lo que la gente espera de nosotros Ojo, no está mal seguir consejos Pero de gente que sea constructiva Y vos, hater Dejá de gastar tu tiempo buscando efectos en mí O en cualquier otro Y busca algo que te haga feliz Que te llene Con esa reflexión los dejo Y brillen Sin apagar la luz de nadie Tomarme si me falta amor Yo quiero cantar Yo quiero cantar Y no temerle al que dirán Si llega el mal Hay que hacerle oídos sordos Llena tu vida De un poquito de amor propio Anímate a bailar Y anímate a cantar Que todo sueño en tu vida Puede ser realidad Y anímate a reír Que no hace falta más nada Llena tus días de amor propio Nadie podrá cortar tus alas Que no te digan que ponerte